¿Qué a quién llegó? Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias por recibirme nuevamente. Aquí les tengo unos nuevos productos. Ayer estábamos hablando mucho sobre el jugo de moringa, sobre la potencia sexual. Les quería traer el jugo de moringa, así para que ustedes lo tengan aquí en el estudio. ¿Por qué se la diste al compayazo? Es que él llegó y la agarró. ¿Dejá que estaba en la mesa eso? ¿Él estálo? Directamente me dijo, mira lo que te traje, papi. Papi, para ti. Él vino y lo agarró, así que tenemos el jugo de moringa. Tiene la moringa en la mano. Bueno, ya no sé lo que estoy diciendo. Tenemos lo que viene siendo el jugo de moringa para las personas que sufren de diabetes, de colesterol, de la azúcar muy alta, de la presión alta, de la potencia sexual. Este producto lo que viene siendo es una multivitamina de B12. Eso es lo que hace esta moringa diferente a otras moringas, como por ejemplo la semilla, la hoja de moringa, el té y las cápsulas. El jugo de moringa ya viene con una multivitamina B12, que te va a dar una energía natural sin acelerarte el corazón, porque es pura multivitamina y no tiene nada de cafeína. Así que se lo recomiendo a todos en la familia. Recuerden que todas las moringas son distintas. Y dime una cosa, ¿qué es mejor? ¿Una moringa grande, una moringa chica? Bueno. ¿Con qué la combinas, Daisy? Perdón, porque la moringa sabe medio fea. Este jugo no sabe nada feo. Sabe como a jugo de naranja. Un poquito dulce, pero no tiene nada de azúcar. Y este producto lo puedes tomar en agua o lo puedes tomar así directo. A mí me gusta tomármelo directo. Es una tapita, una vez después del desayuno. Es muy importante que se lo tomen después del desayuno. Lávese la moringa, dice aquí. Lávese la moringa. Eso lo tienen que tener siempre limpito. Eso ya siempre. Háblame del Happy Pills. Las Happy Pills. Ya me la están pidiendo mis amigas. Las Happy Pills. La razón que les traje las Happy Pills el día de hoy es porque hoy es el último día para aprovechar del descuento de 2 por 25. Tan baratas. Sí. Es que ya menos se nos acaba. Pero es súper barato eso. O sea, como te cobran cualquier cosa en una farmacia en Estados Unidos, te cobran cualquier cosa más de 30 dólares. Y lo que viene siendo las Happy Pills viene siendo unas cápsulas para controlar la ansiedad, el estrés, la depresión. Para personas que quizás no pueden dormir muy bien en la noche, que ocupen algo para relajarse o durante el día. Hay muchas personas que a veces no pueden ni salir de la casa por tanto estrés y ansiedad y no pueden ir al trabajo o los niños quizás que a veces no quieren ir a la escuela por tanta ansiedad. Les recomiendo las Happy Shows. Márquenos, márquenos para... Al 3, 2, 3, 5, 5, 2, 6, 2, 6, 3. Y yo te digo que yo estoy feliz con el café porque anoche me agarró ansiedad porque teníamos una bomba y en vez de comerme algo dulce, un postre, me tomo el café porque yo a mí me gusta tomar café antes de dormir. A mí me funciona, no me acelera y me tomo este. Y hoy me levanté y no tenía desayuno y me tomé el café y estoy bárbaro. El café yo lo tuve que dejar de tomar por un tiempo porque yo bajé demasiado de peso con ese café porque te quita el hambre en todo el día. Así que si ustedes están ocupando un producto que les controle esa ansiedad de estar comiendo... El café se los recomiendo. Y que te queme la grasa a la misma vez. El café... Pero recuerden que tienen que estar comiendo porque con el café sí se les va a olvidar que tienen que estar comiendo, se les va a ir la hambre. Yo les recomiendo que se coman mucho esta. Comense esta. El jugo de moringa. El jugo de moringa les va a encantar. Y todo es natural. Por supuesto. O sea, puede combinar las Happy Peels con la moringa o la moringa por el café. Special natural. Entren en la página y buceen ahí todo lo que tiene. Daisy, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Muy Chanel. Guapísima. 3, 2, 3, 5, 5, 2, 6, 2, 6, 3. Recuerden que Bella Natural es un éxito en todos Estados Unidos. Último día. Código chisme no like. Happy Peels 2 por 25. Chisme no like. Ahorita voy a estar contestando yo las llamadas. Así que márquenme. Ahorita yo les voy a ayudar con sus preguntas. Te voy a marcar. Daisy, que hay que llevarle el jugo de moringa a Maribel Fernández, la pelangocha. Sí, porque estuvo media... Sí, enfermo. Me llamanita, vamos a ver la nota. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme no like. Y campanita tan-tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.